colaboradora, especialista en terapia gestal, de familia, de emociones. ¿Cómo procesar todo esto que estamos viendo? Mayra, me traías otro tema, pero siempre yo te cambio la jugada por lo que estamos viendo. Y tú, pues desde el lado, desde la emoción, la espiritualidad, la psicología, ¿cómo procesar esto que vemos? Bueno, primero que nada, buenos días. Y exactamente, mira, procesar estas situaciones no es tan fácil. No tenemos esa capacidad para hacerlo de inmediato. A final de cuentas, nos conectamos con los hechos, con los sucesos. Pero también se generan una serie de emociones en cada uno de nosotros, que son muy válidas, sentirlas, pero ¿cómo las estamos canalizando, esas emociones? A través de la ira, a través del enojo, a través de mi trinchera, ¿cómo lo manejo? Yo creo que lo más importante aquí es siéntelas, pero sé una persona proactiva en lo que está pasando, en conectarte realmente con el amor hacia el otro, con conectarte en esa empatía de que me duele lo que te duele. Porque hemos alimentado más al ego, hemos alimentado más a esa parte que nos separa de esa fuente de amor incondicional de lo que venimos a este mundo, de respetarnos, de amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Pero si ni siquiera me amo yo, ¿cómo voy a amar a alguien más? No me duele lo que hago. Y empezamos a generar esa violencia que viene desde casa, que viene, lo hemos aprendido, que se nos hace fácil tomar la venganza o la revancha en mis propias manos, aún a costa de llevarme a niños inocentes, ¿verdad? Es más el enojo, es más el coraje, es más lo que quiero que te llegue como mensaje a pesar de lo que tenga que hacer. Entonces hemos perdido esa sensibilidad de la empatía y del amor hacia los demás. O sea, es grave lo que está pasando. Creo que es una situación que se está saliendo de control. Creo que el ego en el que emanan muchas personas, en el que han alimentado, en esa ira, en esa violencia, en ese no conocerte a ti mismo, es algo que nos ha orillado a llegar a estos extremos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar hasta donde cada una de las personas siga alimentando ese ego, siga creciendo ese monstruo dentro de cada uno para hacer estas cosas que no tienen nombre, que no tienen nombre. Gente inocente, gente que de alguna manera ni siquiera participa en este tipo de actos o no coincide con lo que están haciendo. Creo que, si bien es cierto, pagan justos por pecadores, como dicen por ahí, creo que tenemos que regresar a esa parte, a ser sensibles, a dejar de hacer la competencia, la guerra con el otro. No es mi enemigo, no somos enemigos. Los seres humanos no somos enemigos. Sin embargo, hemos creado ese ego que nos hace ver al otro como mi competencia y lo generamos también a través de las escuelas, en la casa, con los hijos, el mira a tu hermano, en las comparaciones, en el querer tener más, creyendo que la parte exterior es lo que va a ser el valor que yo tenga a los demás. El ego es una máscara, el ego es una coraza que me hace no conocerme y ese ego es el que está imperando en muchos de los que están ahorita manejando estas situaciones. El yo lo hice, el yo sé, yo tengo la razón, esto se hace porque así es y dejo de escuchar, pues dejo de escuchar. ¿Por qué? Porque mi autoestima a veces está tan lastimada que el ego hace que esa coraza me dé ese valor. Por eso estoy lleno de miedos. Estas personas que están haciendo esto también están llenas de miedo. También son seres humanos y tienen familias y están llenas de miedo. Pero los lleva el impulso del ego y el querer aparentar lo que no son. Y lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto. Cuando detienen a alguien de este tipo de personas, vemos, y no tiene nada que ver con clase social. Tiene que ver con todo lo que está en su interior, en esas emociones mal canalizadas, mal equilibradas, no atendidas y que de alguna manera representan todo esto. Creo que necesitamos vivir más en el área espiritual. Creo que la fuente es lo único que nos puede rescatar de esto. Todo sucede para algo y por algo. Todo tiene un propósito. Y esto yo creo que en cada uno de nosotros nos tiene que dejar algo para ser mejores personas cada día. Para ver cuáles son mis actos. Para dejar de juzgar al otro también. Porque juzgo todos los días hasta el que tengo más cercano. Si la violencia no es matar personas, la violencia viene mucho más allá. Y todos estos actos los vemos día a día con el que no respeta los semáforos, con el que no respeta dónde estacionarse. Desde ahí vemos ese ego del yo. O sea, que yo lo voy a hacer así. Y digo yo, es una violencia tremenda de muchos tipos. Tenemos que parar esto. Tenemos que lograr que cada uno de nosotros conectarnos de nuevo a la fuente. A la fuente de amor incondicional. A ese Dios o a ese ser superior a quien tú concibas. Tenemos que unirnos. No nada más con armas. No nada más generando más policías, más tanques de guerra, armas. Todo eso no. No nos va a llevar a nada. Nos está destruyendo. Y no lo hemos querido entender. Totalmente. ¿Dónde te pueden contactar, Mayra? Mira, estoy en el celular 6621-895592. Twitter Nieblas Mayra. Y estoy en mi página de Facebook como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. De nuevo, ¿puedes repetir? Sí, 6621-895592. Twitter Nieblas Mayra. Y en mi página de Facebook como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Y me uno al dolor de estas familias. Y me uno al dolor de México. Y me uno al dolor del mundo. Porque creo que esto mueve mucho más allá. Y eso nos hace ser más humanos también. Totalmente más sensibles. Gracias, Mayra. Más sensibles. Gracias. Buenos días. Corte y volvemos. Corte y volvemos. Corte y volvemos.